El Instituto Mexicano del Seguro Social lleva a cabo diversas estrategias enfocadas a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Actividades que se realizan con instituciones educativas, empresas o bien en las mismas clínicas, mencionó la coordinadora y supervisora de trabajo social Edith Conde Méndez. Trabajamos en escuelas, en kinder y con las propias guarderías que están adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social. En esta estrategia abordamos el tema de una buena alimentación, recomendaciones solamente, el consumo de agua potable, la importancia de la actividad física, la prevención de accidentes, la prevención de tips sobre el acercamiento o el rechazo de personas que no conocen los niños. Estas orientaciones y charlas las realizan a través de los personajes Chiquitims, pues atiende a infantes de 3 a 6 años. A la población juvenil se les atiende a través del programa Juvenims. Esta estrategia está dividida en dos grupos, es con niños de 10 a 14 años y el segundo grupo es de 15 a 19 años. El primer grupo la trabajamos principalmente en nuestros potenciales en las unidades de medicina familiar donde hay trabajo social, que son la clínica 2, la clínica 6 de Panzacola, la clínica 7 de Zacatelco, la clínica 8, la clínica 9 de Santana, la clínica 19 de Apisaco y la clínica 20 de Huamantla. A través de la estrategia se orienta a los jóvenes sobre una buena alimentación, actividad física, salud bucal, prevención de adicciones y salud sexual. La prevención de embarazos en adolescentes. Lo mismo trabajamos con los jóvenes de 15 a 19 años, pero también enfatizando la prevención de embarazo en adolescente. Para esto, nuestras dinámicas no son formales, son a través de juegos, a través de reforzamiento de información que los chicos ya tienen en nivel secundario, a nivel bachiller. Ella y él es una estrategia que se dirige a personas de 20 a 59 años en un proceso de educación, con los mismos temas de buena alimentación, salud sexual, entre otras, y que generalmente se imparte en empresas. Asimismo, se atiende a personas mayores de 69 años a través de la estrategia Envejecimiento Activo y un programa más en la atención a personas con sobrepeso y obesidad en pasos por su salud. En esta estrategia, todo paciente que se detecte con sobrepeso a partir de 6 años se integra, siempre y cuando el paciente también lo desee. La meta aquí es que el paciente esté 3 meses haciendo ejercicio con una orientación nutricional y además el consumo de agua. Una vez terminando estos 3 meses, se le hace una evaluación. La mayoría de pacientes que se han integrado a este programa, del 2015 al 2016, el 90% ha bajado de peso. Una vez lograda la meta, se le da seguimiento para que se mantenga en los buenos hábitos alimenticios. Para mayor información, las personas interesadas puedan acercarse a su clínica más cercana. Para el sistema de noticias, Edith López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!